Buenas, ¿qué tal? Capulloides y Capulloidas, bienvenidos a un nuevo vídeo muy especial, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Espada Pues lo vamos a retomar justamente en la parte en la que tenemos que ver que están haciendo los hermanos estos aristócratas que son de la nobleza Que se suponen que van a estar liando los gimnasios de varias ciudades Y era un evento post-final de Liga Pokémon de este juego No iba a hacerlo, no iba a grabarlo, pero como el juego me está gustando tanto y me lo estoy pasando tan bien Pues me da curiosidad por saber dónde acaba este evento Una vez acaben esta serie de eventos extraños, pues ya chaparlo, ¿vale? Chapar la serie Me ha salido barba larga, ya no sé, no debería estar aquí, es demasiado peligroso ahora mismo Me ha salido barba no sé cuántas veces, ya jugando a Pokémon Activo, poca barba, mucha barba, poca barba de todo lo que ha durado Pero bueno, a ver si ahora metemos el arreón y lo terminamos No debería estar aquí, es demasiado peligroso ahora mismo No nos den la turra, estamos al loro de la movida El personal y los aficionados están en una pieza Sí, la evacuación ha terminado hace nada, pero Hay que ver, cuanto más os miro, menos me pegáis La verdad es que sí, vaya grupo raro Oye, eso sobraba Encima de que hemos venido a ayudar Y os lo agradezco de vera La gran fuerza de ese Pokémon Dinamax me está dando guerra Si me echáis una mano estoy segura de que podremos con él Vamos Lo que no se dice era, espero que sea tipo agua Porque yo he puesto el Rillaboom primero También es que está sacado un poquito por debajo Y que hago de rodillas, tío, ¿qué estaba haciendo? Un Yarado, chico, vaya puntería ha cogido Vale, Yarado Por cierto, guapísimo Sin musiquita por ahora Intimidación Y eso no me hace mucha gracia No vas a todo el mundo, obviamente Pues esta tiene agua-tierra Así que, porquería, me da a mí que es el mejor Contra él soy yo Aunque bueno, dragón-agua O dragón volado, ya ni me acuerdo Vamos, yo creo que es agua Ah, ya viene el temazo Pues me voy a poner Dinamax Y le voy a hacer un Maxi Flora Intestinal de la Yarada Total, ya que lo puedo hacer Para antes Y la música, estas músicas sí están molando, ¿eh? Molan bastante Vale ¡Wah! Chico, me voy a quedar sin un tazo en las papas de Rey Lagunti Me parece la más cruel que hay, tío Pero lo puto más cruel que hay Quédame sin tazos, tío Maxi Lito Esto es tierra, ¿no? Tío, la un P-pop Dios madre mía Mi P-pop-pol no hace nada, ¿eh? Tormenta Arena Disparo certero, yo creo que lento soy Vale, algo la ha quitado Maxi Flora Yo espero que sea muy eficaz Que estoy tirando los coquitos No, no es agua el dragón volado Por supuesto Bueno Yo he así en plan gigante Es como Godzilla, tío Las películas El terror de combate es el bugerto De ese pesito Mordaza Quitáis una mierda Todos Tumba roca Mirad Este cabrón Si sabe Con el volado Vale Y a Yarado Le ha bajado la velocidad Tormenta Arena Las harán de otro mundo Y al mismo Yarado Le da la A, ¿no? A eso, ¿eh? Y ese que tiene una valla, ¿no? Ah, no Del campo, ¿verdad? Que he puesto Puesto semillitas Y es que soy un crack, tío Pues voy a hacer Maxi Sombras Por curiosidad Así veo ese ataque Y veo si quita algo Porque creo que Maxi Sombras no he hecho ¿Vale? Pol, no haces una mierda Maxi Sombras Bueno, creo que sí lo he hecho Pero mola que te cagas, tío Mola que te cagas ¿Qué le bajamos? La defensa especial Golpe mordaza Y de verdad Este puto Yarado Es un Raid Boss Triturada Y a Pol Lo tienen que matar Siempre, tío Vaya desgraciado Tumba roca Y se lo carga La pava esta, ¿no? Ahí Súper eficaz Ah, tomado por culo Ya me lo pudieron regalar, tío Y que sea Rojo Así que hubiera molado Vale Y ahora es que se vuelve pequeño Y realmente mide la hostia ¿Vale? Gracias a vosotros Hemos logrado calmar las aguas Sin que nadie saliera herido Dejaré a ese Pokémon Descansando en el estadio Hasta que se haya recuperado Y darme a mí Si algún día Precisas que te socorra Cuenta conmigo, Manolo Y yo ¿Qué cierto? ¿Qué gana? Esta es esta liga Muy poco común La meto en el árbol Bueno, hasta la próxima Muchas gracias Por lo que habéis hecho hoy La traté una grama de leche Esa de ahí O es Campeón Madre mía Oye, señor Que está enamorado Bueno, pues vamos directamente Al siguiente objetivo Creo que era otra ciudad más Que tiene un signo de admiración Ciudad Pistón Está así volado Se ahorran Te ponen eso ahí Como un loading De Corbinite Y se ahorran la animación De un Charizard O montante Montarte en el Corbinite Una buena manera de ahorrar Eh... Ciudad Pistón No sé qué tipo de Pokémon era Tío Pero Me huele Algo me da De que Koalosa Es el que tiene que estar O bueno Quizá Rilabum También le venga bien Sí Pues sí Que le venga bien Vale Yo creo que había que subir No me acuerdo muy bien Si está arriba el gimnasio Vale Ah No tengo que usar nada Vale, subía solo Perfecto Es que ni me acuerdo Tío, vaya a mi memoria Vale, me voy a montar Ah, no Este es Fuego Este es Fuego Pues Su putísima madre Mierda, tío Mierda Tendría que haber puesto Koalosa Al Fidel Pero sigue el campeón Y la acompaña Nero y Paul Naboru Te acuerdas de mí Todo Por supuesto que me acuerdo Si hasta Fui a despedirme de vosotros De lo bien que lo hiciste Y en el primer tramo Del desafío Esto Y si dejamos las batallitas Para luego Que ahora tampoco Es que habíamos sobrado De tiempo Cierto El estadio está En un estado lamentable Me lo dice O me lo cuenta Por eso hemos venido Menos mal El enemigo es tan fuerte Que las iba a pasar canutas Para enfrentarme a él yo solo Si vosotros me echáis una mano Mis esperanzas se reavivan Pues ¿A qué esperamos? Mierda Tengo el Rilabum primero, tío Y va a ser fuego Míralo, tío Míralo, míralo, míralo Ay, qué cagarro, tío Además Me van a aumentar Los ataques de tiempo fuego Voy a sacar el colo a sal Pero me voy a arriesgar Que me lo maten, eh Es un riesgo Que no me apetece correr Qué cagada, tío Estaba pensando Y si saco a este Es que este tiene Súper eficaz, tío Pero me lo van a matar Verá cómo me lo matan Por este cambio de mierda Tío Y el otro con la lagartija Esta de mierda Con el sin pie Que me gustaba tanto Me ha spoileado Golpe morrasa Vale, este parece que le quita Más O al menos mi equipo Le quita más Cultura Magnición Claro, me va a pegar a mí Ah, no Al agua Y va Paul Tiene un objetivo en la cara Para que le hostien siempre Todos los Pokémon Paul ya puede usar el Dinama Ah, se va rotando He perdido el turno del Dinama Soy maravilloso Por nada Poder pasar Ah, y lo va a aprovechar Y me deputen Bueno, es tipo agua Si lo hace bien Con el ala delta Le puedo echar algo Y yo creo que vaya cagarro, tío Y este Pokémon Es que le hace falta una sopilla El Maxi Chorro Eso suena súper elegante Guau, qué guapo Se lo carga Ah, pues ahí mire Vale Eh, súper eficaz Ya no habrá sé que ya la llueve Bueno Mejor Golpe morrasa Triturado Madre mía, soy más lento Deliento Deliento Poder pasado Guau Voy a poseer Colosal desde ahí Plancha corporal Uuuu Me está haciendo un poco Pupitas a todo No Vale Poder pasado Puedo atorcoar Otra vez Maxi Chorro Vale El Intelion Nos va a sacar Guau Va a chuparla Ayú Madre mía Me ha encarreado El tío Me ha encarreado Paul Super eficaz A tomar A tomar Pupitas Vale Supongo que este era Al final Este era el último Creo O me cae a otra ciudad Creo que no A ver Parece que hemos conseguido Sofocarle incendio Voy a dejar que el Pokémon Que estaba dando problemas Se tomó un descanso En el estadio Y una cosa más Manolo Avísame si alguna vez Necesitas mi ayuda Tarjeta Liga Es muy poco común De Naboru Naboru Mola Me gusta su look Lo sé Lo sé Todavía os queda Trabajo pendiente Venga pandilla Deseo valor Para luchar ¿Cómo? ¿También me queda uno más? No No me queda mal Ring Ring A ver Me recuerda cuando te llamaron Los entrenadores Los de Ring Boy Para pelear otra vez Oye Creo que alguien te está llamando Manolo Manolo Necesito vuestra ayuda Los dos tipos esos Están en el laboratorio ¿Estás bien Sonia? Dicen que quieren Las estrellas de deseo Y no me dejan en paz Por mucho que le diga que no Por favor Daos prisa ¿Y para qué querrán Estrellas de deseo Suspringa? Tenemos que ir a ayudar A Sony a recuperar El escudo oxidado Rápido A laboratorio Pokémon Un poco imprudente Este poll No se para A reflexionar Ni un segundo Pero bueno Si hay que ir a laboratorio Pokémon se va Ese es el espíritu O sea Es la energía Que a mí me gusta Es ir al laboratorio ¿Dónde estaba? A ti no me acuerdo De Manolo Aquí me lo chivarán ¿No? Me pondrán una marquita De No, no Han puesto marquita Que cabrón Y yo mira Que esto no hace nada Ah mira Si me ponen marquita Y yo que buena gente Son todos Tío A ver Esto es Pokémon Es que son las pollas Tío Lo que yo me he perdido Siempre con Pokémon Que le pregunté A mis amigos ¿Dónde está la ruta tal? Que tengo que ir a la ruta tal A la ciudad no sé cuánto Yo no me sé nada Tío Y esta mierda Me lo dice todo Vale Aquí Ahora no me tomo la pata Este era el laboratorio Gracias a nuestra ilustrísima grandiosidad Sabemos que las estrellas de Seo Que reunió El presidente Rogue Se encuentran aquí Vosotras Personajes de menor renombre No sois dignas De tan maravillosos tesoros Entregárnoslas ahora mismo ¿Qué tendrá que ver la fama Con las estrellas de Seo? No sé cómo os habéis enterado De que las tenemos aquí Pero no pienso dejar Que caigan en vuestras manos Así se habla Sonia Vosotros dos No podéis alcanzar A comprender Lo importantes que son No os hace ninguna falta Oy, 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 oy Y ahora aquí hermanito mío Uf Qué molestia más molestosa Adorado hermano Mi madre me había pandas Ajá Aquí los que están molestando Sois vosotros Venga Paul Que te van a dar otra paliza Paul Jamás os perdonaré Que hayáis obligado A esos pobres Pokémon A dinamaxizarse Y devolvernos el escudo cidado En este mismo instante Vaya, vaya, vaya Me esperaba que el campeón Apareciese por aquí Pero no el perdedor este ¿Qué ocurre? ¿Acaso te quedaste Con ganas de perder más? El perdedor Grrr No les hagas ni caso Paul No son más que un par de payasas Bien dicho Pero el pobre es que Es un puto perdedor, macho No es plan de mirarse abajo Por una sola derrota Ya Vamos a por ayuda Gracias Manolo Venga, saquemos estos Senutrios de aquí ¿Senu qué? ¿Qué nos has llamado? Hermano, qué insolencia Qué agravio ¿Cómo se atreve este donario A dirigirse a nosotros De esa manera? No podemos permitir Tamañas Faltas de respeto Esta vez llevamos Pokémon Incluso más fuertes que antes Preparados para una soberana paliza Y un madre mía El de la izquierda Es que pasa que tiene Entrar a los Darwin Entrar a los Tisonio Te desafíen Y el de la izquierda Es que tiene ahí un Buah Horrible Pues... Joder, tío El Colossal me venía perfecto Este siempre saca la cabra Hostia, este es súper eficaz ¿Contra quién? ¿Contra el Bronson? El Bronson es como siniestro O algo de eso O sea, no Yo es que Para mí que era cero Escaramuza Y yo de verdad ¿Pero esto por qué? Y yo Porque me he matado Un puto ataque Tío Es que me cago Un totus muerto Es que me cago Un totus muerto Vale, soy el nuevo Pol Y yo Madre mía Es que la musa ¿Qué hace para reventarme Así la coña De esta manera? ¿Y yo? Voy a sacar el Colossal Pero más dentro Me voy a meterle Al Eternatus Por el culo A ver Eh... Ah, para quitarme El tipo Para quitarme el tipo Fuego Esto me resulta interesante Quiero verlo Venga, Bronson Hijo puta Ay, mi compi Hermeno está pegando Al otro Eso me gusta Se va a automatar Retirar el boliso Bueno, vamos a la afuera A ver que me trae Double A Este es otro acero Este también me lo follo Ya al final Miren, miren Miren ¡Guau! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡He perdido el tipo! Es súper eficaz El fuego interior del Colossal Se ha apagado O se ha disminuido O que sé Vamos, que soy un Charmant Que se ha muerto Yo de verdad A ti no me toco en los cojones Eh, mi restito bueno ¿Y puedo usarlo otra vez? ¿O está limitado? Porque doble Ahí está Le tiene que gustar tela Aquí le vas a pegar Ronson ¡Uy, mi compista! ¡Que se la saca, pobre! Le han subido dos décimas A la inteligencia artificial Bien, bien, colega Bien Te veo, te veo bien Relabo un poco muerto Y vamos al final ¿Lo puso otra vez? Ah, pero ha fallado Pero yo no sé Si he fallado ¿Por qué he fallado? Suena estúpido Ya poco va a quemar ¿O porque realmente El ataque es una B? No creo que sea una B No, no tiene sentido Nada, no tiene sentido Simplemente he fallado Porque son los pilotos De mierda Y tienen que estar súper fuertes Fal- Falinks Este creo que también Le afecta al fuego Vamos a hacerle pupa, tío ¿A quién se lo está haciendo? Y se lo asaló otro ¡Uy, mi compista! Que se sale de la pelleja A bocajarro Yuka, el cabrón Mira que digo Lo voy a curar No hace falta Pues toma No hace falta La defensa disminuido Y la defensa especial disminuido Pues está Perfecto Soy el nuevo pol Espada santa Es al carajo No van a ganar Es súper eficaz La cabra Al carajo Sinceramente Es que me obligáis, tío Me tocáis los huevos Y me obligáis a esto, tío Corvinai No le da alternatus Ah, no Él ha sacado a Corvinai Mi compil Me ha dado una pájara Porque no le he ido pol ¿Qué digo yo en serio? Que vaya Van a tomar a esta gente Si no son pobres El supresión Pues nada Ya que me he tocado los huevos Pues venga Venga Ahora qué Contra el legendario No hay huevo, ¿no? ¿Eh? Contra el legendario No, no Pues a chuparla Golpe crítico encima A chuparla Doble y fuera Tengo a todo el mundo muerto, tío Que rueda de hecho Y no me evolucionan los otros A boca Que se puede traducir como A hierro Bueno, modificar Se ha bajado muchísimo ya todo Así que no lo podemos follar Cosa mala Y más Y una vez Solo hace ataque corto Para autopegarse Bueno, mientras mate Falling Fuera Ahora está reventado Sura Está loquísimo Llama al 55 Que no evoluciona al hijo de perra Me lo diréis en 200 vídeos anteriores Y ya habré grabado esto Suele pasar Clean Clam Y hoy me viene perfecto Para Todo lo que sacan Me viene perfecto Para el Eternatus, tío O para el que el Colasar No haya muerto Como mil veces A ver Lanzayama Clean Clam Protensión Pero solo afecta No, hay perfecto A tomar por culo Ponga el otro caso Eternatus, lanzayama Ay, ay, ay La carita, la carita El cigarrito encendido Como le gusta A ver Qué guapo Cómo se cae La animación mola Mola, mola Snom, tío Snom no sé Qué coño evoluciona Y quiero verlo Y el nota no evoluciona Y borracho Seguro que tendrá que pelear O hacer algo raro, ¿verdad? Gol hizo pop Y yo nada más que poner Los mismos pop Ah, es verdad El bicho este Pues este ya no se puede proteger Así que Bueno, puede Pero no creo que le salga Golpe bajo Estupendo Joder lo que me ha quitado La lancerá para tu casa Clean Clam no me va a aguantar Es decir, tío Pa' que hable Cambio de marcha Se me pasa por hablar Siempre Antes de tiempo La velocidad de Clean Clam Ha aumentado mucho Y el ataque ha aumentado Cara susto Y yo de verdad Mi colega ya empieza A volverse retraído, tío Pero macho No hagas esta puta mierda Bueno A ver Pues La gulang se llama Este ya sí me quito El problema Como este va a estar Eternamente Dándome patadas En los huevos Con el golpe bajo Pues Ya está Vale Clean Clam fuera He dicho He dicho Lo primero que se me ha venido A la cabeza Es tomar a casito Madre mía Es que toman Todos de dulce Yo de verdad Cara susto Yo mi colega Ha empezado muy bien Pero está Idiota del todo La baja mucho La velocidad Bueno Que viene bien En verdad Pero Le meten un cañón Dinamás Por el hecho De tocarte los huevos ¿Sabes? Pues me apetece Y va a pasar A pesar de bajarle La velocidad Pite el cabrón Que guapo Los legendarios Sé que son Unas chetadas Pero es que Esto está guapísimo Es donde se dejan Los dineros A chuparla Dorisopo Para su casa El Dorisopo Estuvo muy guapo Cuando lo vi La primera vez Me moló mucho A pesar Está todo el mundo muerto No me sube nadie Vaya Que situación Tan desafortunada Y vaya careto Vaya Hermanito Debe tratarse Un error ¿Verdad? 24.800 Boom Toma ya Hemos ganado ¿Cómo es posible Que nuestros Exquisitamente Entrenados Pokémon Hayan perdido? No es justo Uniendo fuerza Gana cualquiera Aunque da admitir Que habéis combatido De manera excelente Claro Porque vosotros No habéis unido fuerza ¿Verdad? Que mal está la peña Dejaros Pokémon en paz Y devolvernos El escudo de Sirados Una vez Esto Perdone la interrupción Ten cuidado Ten cuidado con esos dos Mi marido A ver Enhorabuena por llevar a cabo Con éxito Tu misión de infiltración Hostia Vaya giro de guión De Pokémon Imagino que tendrán Las estrellas de Seo Si Gracias a que ustedes Los distrajeron El tiempo suficiente Vale Les han entregado Las estrellas de Seo Pero que hace ¿Por qué le da Las estrellas de Seo? Vaya Parece que nos ha engañado Hombre Si acaba de decir Misión de infiltración Son momentos como este Los que hacen que vivir Merezca la pena ¿Verdad hermano? Pues vaya mierda Completamente de acuerdo El combate de antes No era más que una mera distracción Habíamos ganado incluso Antes de comenzar A más ver Querida audiencia Hasta que os honremos Con nuestra presencia Eh Esperad ¿Por qué has hecho esto? Perdóneme Profesora Sonia Es que estoy enferma Ha sido una mentira Desde el principio Era necesario Para que nuestro plan De devolver el poder A los descendientes De la familia real De Galar Siguiese su curso Simplemente hecho Lo que tenía que hacer Buen ojo Para las becarias ¿Y aquí nos quedamos? Menudo chasco Se habrá llevado a pobre Mejor dejarla sola un rato Así que estaba Compinchada con ello Pobre Sonia De una tradición así No es fácil recuperarse Parece que lo de esos dos No era solamente palabrería Estas plantas necesitan Muchos cuidados Pero presenta Un aspecto muy sano Yo quiero hablar con ella No lo habla la planta Ah vale Obviamente me habla En morse Porque está triste Y una madre mía Alnerio colega Esperad No os vayáis sin decir nada Perdona Es que parecías tan decepcionada No queríamos empeorar Aún más las cosas Pensábamos que preferirías Estar sola No entiendo Cómo me he dejado engañar De esa manera Esto es culpa mía Punto suspensivo Ya está Superado Esos tipos Se han hecho Con un montón de estrellas Deseo Y a saber Qué tienen pensado Hacer con ellas Joder Qué facilidad Va a superar las crisis Seguro que buenas intenciones No tienen Precisamente Tenemos que ir tras ellos No es hora de andar Lamentándose Así se habla Jejeje Acá ya no te faltan Desde luego Claro si peleamos nosotros Me alegra ver Que ahora enfrentan Los problemas Con mayor madurez Abuela La confianza Entre entrenador Y Pokémon Es lo que permite Exprimir al máximo La fuerza del fenómeno Dinamax Sospecho Que aquellos dos Están extrayendo Las partículas Jalar de las estrellas Deseo para obligar A los Pokémon A dinamaxizarse Vaya impresionable Tú lo has dicho A eso les importan Tres pimientos A los Pokémon Ahora que las tienen En su poder Serán capaces De incluso Mayores atrocidades Pero para qué Estarán forzando A esos pobres Pokémon A dinamaxizarse ¿Cuál es su fin? Dijeron algo De desenmascarar La verdadera naturaleza De Zacian Y Zamacenta Mi ex ayudante También ha dicho Eso De que eran descendientes De la familia real ¿Será verdad al final? Manolo Mira el mapa Estoy recibiendo Lecturas altísimas En otros cuatro estadios Hostia ¿Otra vez lo mismo? Que cabronazos ¿No? Parece que no pierden El tiempo O no Espero que Roxy No esté impedido Hombre Cuatro estadios Pues ya No te preocupes En Pueblo Crampón No hay nodo energético No creo que corra peligro Nunca hay En esa mierda de pueblo Ah cierto No hay tiempo Que perder Manolo Hay que ir a ayudar A todos esos Pokémon No podemos dejar Que sufran así Si os parece bien Yo voy a seguir Intentando averiguar Más acerca de esos dos Majaretas Vosotros ir a los estadios Encargados De los Pokémon Dinamax Por favor Pues nada Más de lo mismo Que hijos de Pi Pero la gran pregunta es ¿Me habéis curado? ¡Ole los huevos de Pokémon! Y yo no me tengo Ni que mover Y yo Y la veo ¿Dónde ha petado esto? A ver Vamos a ir subiendo 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 Digo otra de aquí No verás la de abajo Pues bueno Pues Ciudad Artejo Hasta Ciudad Artejo Igual sí Que te come hasta el pellejo Pero no rima tanto Como en mi mente Vamos a ir Espérate Ciudad Artejo Que coño Dragón Un dragón Dinamaxizado Pues yo lo siento Por vuestros huevos Amigos Pero el Eternatus Al primero Porque un Maxi A ver Bueno Vamos a hablar con ella A ver que dice Manolo Parece que alguien Ha visto A los tipos De azul y rojo Entrar por aquí Lo malo es que La puerta está cerrada Con un cierre electrónico Forzarlo No va a ser Tarea fácil Ah Vale A los dos capullos Estoy rayado Digo yo Es obvio Coño A los que estoy siguiendo Hombre Llegáis justo a tiempo Estamos a punto de morir Pero estoy feliz El dragón está llegando Al límite Hay demasiado Pokémon Dinamax Que han perdido Completamente el control Si se está usando La energía de las estrellas De Xeo Para fines muy chungos Vaya Pues eso también Es un problema Gordo Pero primero Debemos ocuparnos De esos Pokémon De boca Al menos Ahora que estáis aquí Debería de ser Más fácil Para eso hemos venido ¿Vaya que sí Dejar a la otra Gritando Gritando Como hay que hacerlo siempre Genial Formamos un equipo Tan portentoso Que vamos a arrasar Lo digo sobre todo Por ti Nerio En la semifinal del torneo Me pusiste contra las cuerdas A ver si te luces de nuevo Y aplacas Algunos de los Pokémon Dinamax Lo que tú digas ¿Qué tal si nos separamos? Gente Creo que cundirá más Si cada uno va a su rollo Vale Que cada uno se encargue De un Pokémon Cuento con vosotros Ah Uno entero Dinamax Para mí Uff Si ya con varios Nos ha costado Churri Y la musiquita Y el ambiente Así me parece Me recuerda al Fantasy Star Online Hostia Al Axol Este bicho está blando Pero pega Está blandito Pero pega Buenas hostias Yo que guapo Está Al Axol Es muy bonito Muy muy bonito No sé que así Arrumpemos El problema Yo Yo Pero que pasada Me encantaba Ese puto Pokémon No me podía maxisar No me deja Tío Puedo cañón Dinamax Por el culo Yo yo solo Me parece Una barbaridad Yo que guapo Lo que tiene aquí En todo En todo el dentro Axol Le voy a quitar Sé que está hablando Pero Escúchame Esto ya es pasarse De verdad Deberían de dármelo Tío Deberían de ir ahí Ok Llévame Joder Pues si que Vaya flash Soy los mejores Me habéis salvado el pellejo Venga vamos a sacarnos Una para la posteridad Y yo que Este tío Dijo de puta Tío Y no os preocupéis Que ya me encargo yo De cuidar a los Pokémon Que salen De bocao Por cierto Dame un toque Siempre que necesites Me ayuda Bueno La tarjeta De liga Muy poco común En el álbum Acudiré a cualquier lugar Donde me necesiten Faltaría más Y a ti Nerio Te digo otra cosa Hay que volver a combatir Pero esta vez Sin dinero más Que valga Y se lo quiere liga Y te hace el estrecho Habéis dicho Que las estrellas de deseos Se están usando Con fines maquiavélicos ¿No? Seguro que ya estáis puestos En el tema Venga Poned en marcha Y dejad el estadio De artejo en mis manos Bueno Ay Si subido de Pokémon Sin su pico de nariz Sería Impensable No me puedo creer Que los tipeos esos Hayan podido Dinamaxizar a tantísimos Pokémon Con las estrellas de ser Me da a mi Que las cosas Se van a poner Incluso más chungas A partir de ahora Aún hay Pokémon Dinamax Guiando la parda En tres estadios más Habrá que espabilar Chavales ¿Y dónde está El Ex Ex Campeón Que no está ayudando mucho Por cierto Pero bueno ¿Será que está muy ocupado? Esta cuál es Pueblo Ladera No recuerdo Qué tipo Pueblo Ladera Vamos No recuerdo nada Yo soy malísimo Recordando Pero sobre todo Voy a ponerle Un contratipo A ver Vale Un puñito Eso es lucha Pues lucha Es sencillo Metemos a Corbinai Y para adelante Ahora Cerroncito Y me está Pongo toda la Cristalera Y chuparlo Vale Chicos ¿Habéis venido A prestarme Refuerzos? Pues sí Bueno Solo por compromiso Tampoco te emociones ¿Cómo anda el percarillo Enero? Se nota que le gusta Si no No lo habla así Acabamos de evacuar A los aficionados Y yo me disponía A encararar A los Pokémon Dinamax Toma ya Unamos nuestra fuerza Vuestra amabilidad Me conmueve Los oponentes Son numerosos Que cada cual Se enfrenta a uno Por favor Al ataque Pues nada Y va descarsa Porque suena ahí A pie pegado En losa Que no veas A pie sudadito A ver a quien coño Me... Bof Conqueldur Vaya perilla Tiene Conqueldur Nerviosismo En el Corbinai No me puedo ir A Maxi... Ah, sí, sí Sí, pero Antes no he podido Creo El Eternatus Es que no puede Dinamaxizarse Entonces Me da a mí Y se me ha ido a mí Un poco la cabeza Pues Maxi Ciclo Conchurre A Conqueldur Eh, a rayito de luz Pues es verdad Entonces es que El Eternatus No podrá Hombre Se supone que es el Pokémon Que te permite Incharte No sé, Inchar a él No, no te lo permitía A lo mejor Chivo Rashi No lo he visto Yo creo que no Que no me ha dejado ¿Crees? Ya duro Ya duro de todo Vaya pollo diablo Tío Eh... Maxi Ciclón Un pelito Un golpe crítico Y que me sube La velocidad Bueno, he atacado primero Tampoco Maxi Tormenta A ver Buen manporro Me ha dado Ataque tipo eléctrico No me esperaba De este tío Pero bueno ¿Y ahora qué pasa? Se me recarga el mobio ¿Qué? Campo de corriente eléctrica En el terreno Pues Maxi Ciclón Ya toma por culo Porque por más que te pueda Proteger ese campo eléctrico Es que no vas a aguantar Una mierda ¿Verdad? Super eficaz Y listo Vale Y si me lo dejaran Llevármelo a todos los Pokémon Que debilito Pues estoy muy agradecida Por fortuna Los Pokémon Dinamax Han vuelto a la normalidad ¿Eh? No os apuréis Yo les daré cobijo en este estadio Manolo La próxima Seré yo Quien acuda en tu ayuda Recurra a mí Cuando te halles En dificultades Tarjeta de liga Muy poco común De Judith Madre mía Si te voy el cajón Este en las pardas Hay más personas Que necesitan vuestra ayuda Y con ellos Así que No paran de darme cosas Yo defenderé la paz En el estadio de heladera Cueste lo que cueste Y yo iros de atrás Siempre tienen que sacar A mala leche No hay tiempo Para tumbarse A lavar toda Manolo Tenemos que impedir Que los Pokémon Dinamax Sigan sembrando el caos Dos estadios más Y se acabó Lo que se daba Yo si digo yo Yo si es que me recorrió Todos los putos estadios Porque están Están borrachos Ahora cuerme todo Pueblo Auriga Pero madre mía Los patiditos Que me están haciendo darme Por todo el puto mapa Esto será tipo hielo Si eso es tipo hielo Si yo diría que eso parece hielo Pues ante el hielo Lo más que tengo Es mi colega Mira no me han curado ahora Que cabrones Dios Está feo tío Está feo Está feo no curarme ahora A ver Y una de me veía parda No me acordaba El bebé gigante Salí de aquí rápido Davuti Acabamos de llegar Y ya nos dan vuelta Que no te enteras Con Trader Hemos venido a echar un cable Pero Dara No me había dado cuenta De que erais vosotros Con Manolo aquí No tenemos de que preocuparnos Estaba pensando En como lidiar Con todos esos Pokémon Dinamax Que están sembrando el caos Pero ahora que estáis aquí Va a resultar mucho más sencillo Para ver los pies Están en la cancha Vamos Yo llego siempre a todo justísimo Soy demasiado perfecto A ver Ahora para que no sea hielo No Esto es roca Me debo ronchera Esto es roca Pero bueno Igualmente El Rilabumbo Hubiera venido bien también Pero bueno Con este yo creo que no hay problema Lo Dinamaxizo Y le echo el Maxilito ese de mierda De lo mejor culo Bueno Me sale eficaz No súper eficaz Cuidado con eso Pero bueno Sí En verdad No es súper eficaz Puede salir mal Porque Yo soy débil Frente a sus ataques Rilabum era más fuerte Pero bueno Ya que estamos Lo vamos a intentar Y si me lo mato Voy a chuparlo Ay 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 Madre mía Si es que con ese retumbio Que me ha dado Yo me hubiera caído Vaya Estamos grandecitos Los dos perros El 63 Al Koalosa Poca broma Maxilito De Pipito Que va Tío Que mierda Le quito Colega Y ahora lo veo Lo va a reventar Maxi templor Pues cagada por mi parte Tío Cagada gorda Por mi parte Con el Rilabum Me lo hubiera bebido Y encima Se va a potenciar La defensa especial Definitivamente La he cagado Como un perro ¿Y esto qué hace? Frena todos los ataques Pero puede fe... Nah Esto no me No me merece la pena Digo Si me da una defensa Para todo el equipo Pues mire Pues estoy jodido Por haber dicho Ah no cambio Por la tontería Pite lo que le quito ahora Putísima mierda Putísima mierda Porque ahora el Rilabum No lo puedo maximizar No sé si nunca O en algunos turnos Si puedo Pero Buena mierda Acabo de soltar aquí Bonita Bonita Y buena mierda Súper eficaz Pero claro Sin binamaxizarse No Ahora no me deja Es que es obvio No me va a dejar Batería salto Soy más rápido Ah Ostia Le quito un huevo Joder O si que le quito Avalancha Uy me veo tan chiquitito Encima la tormenta A mi si me da obvio Pero bueno Con el masazo Yo creo que se va al carajo ¿No? Claro que se va al carajo Es perfecto Buena Rilabum O su huevecito Ahí Como vibra Ahí con los explotidos De los Pokémon Vale Mejor no jugarnos La Musha A ver Mira por fin La de atrás Tiene cara buena gente Buen trabajo chicos ¿Estáis bien? Buah Que poco nos ha faltado Para que nos hicieran papilla Ahora si me ha costado más Enfrentarse solo a un Pokémon Dinamar Es tan engorroso Como suena Jejeje No esperaba menos de Manolo Pero he de admitir Que tú también has hecho Un trabajo espléndido Polo ¿Eh? Jala te has puesto rojo Como una Poké Tranqui y tronco Que solo te han piropeado Mira tampoco me gustan los piropos Callanerio No os preocupéis por los Pokémon de antes Yo me encargaré De que reciban la atención Que necesitan Manolo sé que no es gran cosa Pero acepta mi tarjeta Y le he dado sin quedar al botón Tarjeta poco común Muy poco común De Morris La meto en el álbum Tengo ya un tacazo así de colección Si alguna vez necesitas ayuda No dudes en contar conmigo Hasta a otros chicos Seguí entrenando duro ¿Eh? Por nada Toma por culo No me paga aquí nadie Por mi trabajo Parece que la situación Ya está bajo control En la mayoría de los estadios Vamos bien Manolo Que no decaiga la cosa Ya solo queda un estadio Dejémonos de gaita Y terminemos lo que hemos empezado Uno que haya, tío Sí, verdad No lo creo No lo tengo ni claro Pero bueno Vamos a echar un viajecito Este, ¿no? Pueblo Plie Plie LB Ya que a poquito Bueno Pueblo Plie Un pueblo encantador Construido entre árboles gigantes Bueno Pues el último estadio Hasta que Digamos que lleguemos A la resolución Así al colo de sal Si viene bien contra este A la resolución del evento A ver qué es lo que pasa A ver si acabamos con los perros O con qué coño acabamos O estos hadas No, estos plantas ¿No? Ah, no, estos hadas Vosotros otra vez Berto Y los pongamos en Dinamar ¿Creíais que me costaría derrotarlo? ¿A mí el entrenador de élite Y nuevo líder de tipo hadas? Cierto Ahora eres líder de gimnasio De los entrenadores de élite Tengo mis dudas No me digas que habíais venido A auxiliarme Un poco tarde ha llegado A la caballería Me temo Aparte de que Evidentemente me valgo solo Pues mirad ahí Veo que no has cambiado nada No sé para qué nos preocupamos Esta líder de gimnasio Se las trae Veo movida al canto En el próximo desafío De los gimnasios Olivia me engañó Y me manipuló Como a un títer Ahora yo llevo Las riendas de mi vida Y tomo mis propias decisiones Y deseo librar Un combate contra ti Manolo Oye Igual no es el momento Para eso Calma muchacho Puede que acertaras Todas las respuestas De mi prueba Pero eso no te da Derecho a perder la compostura Y a vosotros os diré Que Berto Ya ha apaciguado A tres Pokémon Dinamax Él solo Se podría decir Que os ha regalado Un tiempo precioso Ahora el chico Es dueño de su destino Nadie más Habrá de meter ya Analiza en lo que haga O deje de hacer Aunque no puedo negar Que yo misma Le haya influido últimamente Por su bien claro Ahora que lo dice es verdad Bueno Cosas peores se han visto Si los años de experiencia Dan experiencia Imagínate cuánto habrá acumulado En 88 Esto no tiene nada que ver Con Sally Quiero combatir Porque me apetece a mí Venga No aceptaré Un no por respuesta Vale Vale Como tiene contigo Mi equipo ya te permitiría Oblumbrar Nuestro emplendor renovado El mundo está a punto De destruirse Pero Este gilipollas Quiere esto Me desafía Berto Y con Hada Bueno Esto Esto no termina Esto es Hada Tío Si este tiene el fuego Le sentaba como el culo Al Maxi Wild Mi puestoría de Ignacio Me ha conferido Una fuerza mayor Que la que tú tendrás jamás Vamos que te han subido Las estadísticas Que poco me gusta La puta intimidación Tío Que poco me gusta Golpe calor Además peso más que tú Soy un cerdo gordo Llanto falso Joder Ya me va a bajar La defensa especial Ha disminuido mucho Joder Otoma Sonic A chuparla Lo malo que no me puedo Subir a velocidad Como me quite ese ataque Vale Fuera Eternatus Para adentro 63 Gardevoir 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 No sé Que es lo que le afectaba Concretamente Pero sé que tiene poca defensa Así que el Corbinite Le puede meter una buena hostia Me quito el problema Es que ya no sé Si es Psíquico Hada Si es Hada No sé qué coño Le afecta la Hada Porque a mí la Hada Es que me la suda un montón Hostia Pues mira La Hada Por lo que veo Lo he hecho sin querer Premodición Me vas a reventar ¿Verdad? Ah Pero he visto la Hada O prevelado Hostia cabrón Yuti no se muere Otro a cero ¿Por qué no? Además mirad Nos da La Paz Tuqui La buena Paz Tuqui Vale A la cero Y a tu casa Buen restaurador Mejor persona Es Numa Al 48 Y Corbinite Al 63 Es Numa Al 48 Y el Rilabuse Mal que había atajado Rápidas Pero este Rápidas No es fuego Es Hada Así que me imagino Que el metal Le hace pupa Tío de Hada No tengo ni papa O sea Es bonito Tío este Rápidas Pero es que El Rápidas de fuego Es una delicia Psicocorte A ver Los ataques Mola un montón Eso sí ¿Verdad? Veo que el acero Al Hada Le calienta la boca ¿No? ¿Esto me matará? No Pero me ha quitado Un buen Un buen Me ha quitado Un buen Psicocorte Por un montón Tío En plan Star Wars Ah Vital Ataque Maravilloso A mí lo que más me gusta Sabes que me vuelvas a pegar Me encanta Es algo que me enamora ¿Vuelvo a fallar atrás Un poquito? Nada Pero un golpe crítico Esto es inútil De lo que me gusta a mí Nada Vale Rápidas afuera Aquí tiene el largo Don de azúcar Los tobillos Y esto que tiene la cabeza Y además Al 56 Jaterene ¿Quién coño es Jaterene? Es posible que seas el campeón más fuerte De la historia de Galar Tampoco te pasa Voy a exprimir toda tu fuerza Para luego vencerte Que no te quepa duda Bueno Anticipación de Jaterene Se ha estremecido ¿Se ha estremecido qué? ¿De la hostia que le había dado? Me debería de curar Me debería de curar Tío Voy jugando con fuego Con eso de inaugurarme ¿Ves? Y ahora me pueden hacer Una buena sorpresa Llevan brujada Ha sacado una mano ¿Ves? Por hacerme el guay Si quieres ser chulo Pues toma Para que te haga el chulo Todo es eficaz Eficaz Súper eficaz Vale Al Hada le calientan El acero Y el veneno Tío Tío Es que Hada Es que son Pokémon en sí Que no me llaman mucho Aunque han metido Algunos antiguos En tipo Hada Que sí me molaban Porque el Gran Bull No sé si lo pusieron en Hada No lo sé Y el Gran Bull a mí Me mola un montón Yo hubiera dejado Tipo normal Sinceramente normal Me parece normal El Hada es más A Pero bueno Vale Pues Corvina y un carajo Porque está muerto Y el de Ignacio Berto Ha perdido Oh tío Es un puto legendario Y he perdido Lógico ¿Eh? Esto Esto debe ser un error Que yo soy un líder de Ignacio Pero yo soy el campeón De ganar al caso Perro Y me estás haciendo aquí Perder tiempo Muchas gracias Al fin puedo aceptarte Como campeón Si te he ganado 10 veces ya Tío Aunque me dé rabia Perder contra ti Me ha hecho comprender Mis puntos débiles Les pondré remedio Me fortaleceré Hasta que domine El tipo Hada a la perfección Esta vez esta liga Es mi poco común deber Tú te nos ofrece ayuda Ahora como líder de Ignacio Mi deber Ha de sentar el estadio Habéis hecho gala De un despliegue de rosa Solo comparable A una banda Yigipuf Tadjeta liga Muy poco común Es Sally Mete la tarjeta En algún Pero yo Madre mía Me ha matado Tadjeta Me había dado ya Este Berto Seguro Que sí Que ya pillo La indirecta Ah pues el siguiente Voy a volver más fuerte Que Berto Y que todo Pero que siguiente Bueno pues con este Creo que ya hemos visitado Todos los estadios Manolo Ahora Ahora ya solo queda Trincar a los cafres De los pelos A esos tíos De azul y rojo Si no nos queda otra Si no queremos Queda alguien de nuevo Con un poco de suerte La profesora Sonia Los tendrá fichados ya Cuando nos volvamos a encontrar Les voy a cantar Las 40 Rin, rin Manolo Eso que suena Es No es tu Es más roto Debe ser Sonia Hola Manolo Yo soy yo Sonia G Soy adivino Esos tipos se han colado En el estadio de Artejo Y parece que van directo A la planta eléctrica La puerta está cerrada Pero espero apañármelas Para abrirla Si podréis pararé los pies Estoy en el estadio de Artejo Necesito que me ayudéis Y lo antes Lo antes posible La voz de Sonia Es inconfundible Incluso a través del teléfono Uff Se han amado Digo yo Que habrá que ir echando leche Al estadio de Artejo ¿No? Hombre Si nos calla ahí No podemos ir Pero sí Me voy a ir diciendo Diez minutos Que tengo que ir para allá Pues vamos para allá ¿Te gustaría ir en el taxi Podator? Lo que me gustaría saber Porque no evoluciona Ni el snowm ese raro Ni el fantasma apestoso Bueno Ciudad de Artejo Una ciudad histórica Con murallas medievales Maravilloso Estoy cerca Pero como buen millennial Tengo prisa Me moto la bici Ay Abreme la puerta Ya Vilma Tío No puedes usar ascensor En este instante Espera Le hablo ahí Aquí se puede ¿Eh? ¿Ya has terminado? ¿Qué velocidad? Dame un segundo Que yo termino Que ya termino con esto ¿Eh? No entiendo ¿Qué pasa? Jam, jam, jam A Jumper Dará ahí un calambrazo Oh Ajá, ya está El perro hacía todo Es lo que tiene que hacer Bien hecho Jumper Buen chico Jam Con los esbelto Que se puede después Esos dos estarán dentro Habrá que ir con cuidado Bueno Hola Bueno ¿Qué Dios mío? Planta eléctrica Uy, que de gente Estaba banito Vaya, vaya Parece que habéis sido capaces De apaciguar Los Pokémon Dinamás De todos los estadios Y de forzar La puerta No esperáis a menos Del campeón Mi más sincera Enhorabuena Por semejante proeza Una ovación Por favor Ay, los dientes Ay, madre mía Me cago en vuestros muertos ¿Y esto qué les pasa? Qué mal rollo Colega totalmente Dinos ahora mismo ¿Por qué estáis obligando A los Pokémon A dinamachizarse? Os habéis dejado engañar Por una leyenda falsa Nosotros Desenmascararemos La verdadera naturaleza De Zacian y Zamacenta Zacian y Zamacenta Salvaron Galar Uff Banda iluso Eso es lo que soy Hasta ahora Todo el mundo Nos veía como Los ilustres descendientes De los verdaderos Pero tuvisteis que llegar Vosotros Y entrometeros Para enfrentaros A Eternatus Y salvar Galar Y por si fuera poco Va a estas chicas Y escribe ese libro Lleno de mentiras Eso, eso Pero este público De mierda ¿Dónde ha salido? Entonces tendría que caer La cara de vergüenza Punto suspensivo ¿Cómo se os ocurre decir Que el héroe Eran en realidad Dos Pokémon? ¿Acaso no tenéis Ningún respeto Por la historia de Galar? Semejante calumnia Implicaría que Nuestros antepasados Mintieron No voy a dejar Que el nombre De nuestra familia Se ha mancillado ¿Entonces Lo que vosotros Sois descendientes De la familia real De Galar ¿Va en serio? Por supuesto Desde siempre Y para siempre La historia Que se ha contado Hasta ahora Es la correcta Y no hay más vuelta De hoja Esos héroes nuevos Que te has inventado Son todos paparruchas No Lo que está escrito En mi libro Es la pura verdad Creo firmemente Que Sassen y Samacentas Son los que llevan Protegiendo Galar Desde antaño Muy bien pues Solo hay una manera De averiguar Es quien está es lo cierto Si de verdad Son los héroes legendarios Permanecerán estoicos E imperturbables Aunque los expongamos A las partículas Galar ¿No? Ya lo pillo Nos lo han dado Con queso Lo de Hasta ahora No han sido más Que experimentos No os vale Con la que habéis liado Hasta ahora También vais a hacer Que Sassen y Samacentas Se descontrole Os congratulo Por el descubrimiento Aunque vuestra tardanza Ha sido un craso error Mi querido hermanito Está ultimando Los preparativos arriba No lo voy a permitir Uy 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 Si tantas ganas Tienes de frenarlo Eres libre de usar Este ascensor Siempre y cuando Nos matamos en duelo Y logréis salir victoriosos Pues Venga Carapollas He fortalecido A mis Pokémon Con este combate En mente Contempla su magnificencia Escuchame yo no he guardado Ni nada Están más fuertes En serio Tizoneo de desafío Capaz de ser más fuerte El pavo Sin fetch Era tipo lucha Y yo aquí Me he puesto primera Me cago Voy a hacer la cagada Que hago siempre No 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 Paso paso Y yo no Si es tipo lucha Las cosas hacen bien Las cosas hacen bien Que me matan al puto Koalos Y no me apetece Tío Que me lo maten más Las cosas hacemos bien Cambiamos Y aguantamos Y se me cagaba Nerviosismo Danza Esto no me gusta Velocidad Y ataque Ataque aumentado Mucho O toma pico Taladro Cabrón Y yo Y aguanta Y aguanta Otra Danza Espada Escuchame Escuchame Como me de una hostia Solo espero que no me la de No Uff Me ha hermano La cura Me ha molado Un pájarosado en la cabeza Y bim Sirfetch Para su casa A ver Ves No me matan al koalosar Y van ganando experiencia Todos Y así Maravilloso Vichar Vichar No le gustaba el fuego ¿No? Vichar creo que no le gustaba el fuego O me confundió Como hago las mil millones de veces A ver Eso es A este me gusta el fuego Aunque me puedas un ataque Un rollo que me reviente Pero el golpe que al otro Vas a llevar en la cabeza Danza espada Y yo Y yo Y yo Escuchame El rollo este de tener la espada en la cabeza Está motivando Ha aumentado mucho Golpe calo Yo creo que eso bastante más que tú Pero no es suficiente Tío Nunca es lo suficiente Otro golpe calo Roca fila A ver tú Esto me va a hacer mucha culpa Vale Sonic Y para tu casa No está bien Super eficaz ¿Qué tenemos aquí? Koalosar Ha subido al 64 Hostia 4 PS Ha subido bastante bien Snom Al 49 A ver si voy a generar una puta A ver Algo bonito Un hígado de hielo Koalosar Está muertísimo Golizopod ¿Quién era Golizopod? No me acuerdo No me acuerdo Quién es Golizopod No me acuerdo Lo tengo ahí Como en la punta de la lengua Como que me suena un montón Pero es que no lo recuerdo Es verdad El cabrón este Mira que dije que me gustaba Y tal Pero es que no me acuerdo El nombre Y a mí me ha tenido Toda la puta suerte De sacar Vaya milagro Vaya a poder ti Te cambian ¿No? Retirada Me acuerdo Me acuerdo De eso al menos Yo me acuerdo Doublade Todo es poco eficaz Contra este Me merece más la pena Uf Koalosar está muerto Eternatus Que como me lo saque Me va a meter un Bimba Y al carajo Vale Eternatus Presión A ver Que me hace Atar esa espada Para que este cabrón Es rápido Quítense más rápido Que el Eternatus Aunque el Eternatus Es legendario Y eso le da mucha ventaja A siempre Ahí está Al chupar Olay Doublade Fuera Y Y Y Rilabun Sube No está muriendo nadie Lo cual es Magnífico Para que todo el mundo Pueda experiencia Estruendo Tiene el 62 Aprende un ataque El bicharraco Normal Ataca a todos los Pokémon A su alrededor Con una potentísima Onda sonora Esfuerzo Es que es un ataque Muy Muy bueno Si lo usas bien Es muy 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 bueno Y desarme Es la única opción Que tengo De siniestro Tío Tío Venga Me ha quitado esfuerzo Pero no es que me haga Mucha ilusión Quitarme esfuerzo La verdad Yo creo que Estratégicamente En competitivo Lo veo bastante Bueno Ese ataque Golizopod Golizopod Por lo que hemos visto Le encanta A Rilabun Eh perdón Le encanta A Corbinai Pues está adentro Vale Volví Corbichoff Hoy 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 Aquí viene tanta urgencia No hay nada como disfrutar De los combates Con calma Con más calma Si te he ido a estar cambiando Los Pokémon Cabrón En vez de dejarme morir Estás nervioso No te puedes comer Un bayote Pico taladro Y va a tu casa Vale A ver Y No sube nadie Ha entrado el pizonio Ha perdido Uh Los ojos Tío Parece que lo están haciendo Un No Mi nobles y señores Pokémon 12.800 Yo venga Evolucioname Alguien Ni puta idea Eso va a ver que sea algo raro Y no me voy a enterar Porque voy a subir Toda la puta serie Una derrota ruin Donde las haya Ya podemos pasar Venga todos arriba Uff ¿Qué ha sido eso? Maravilloso Parece que a mi hermano Hasta le ha sobrado tiempo Subiendo para arriba Está Head motionant Maravilloso Parece que a mi hermanito Le ha sobrado Hasta le ha sobrado tiempo Vale Pues vamos para arriba Eh eh Espérate Antes de irnos para arriba Seguro Que no me han curado Ahí está mi querido Koalosal Eh Vamos a dar una hiper Cada tiempo que no compramos Que normalmente Solía comprar yo Ahora no compro una mierda Vale No está del todo Yo creo que está del todo Así que una super Y perfecto Ahora estamos Deliciosos Vamos a guardar Por si me cargo Al puto Pokémon Nos guardamos 60 Poké 60 La mala Poké De hecho Que desastre Tío No como nada Y yo esto Dragon Ball Cabrón Con la recarga de aquí Buah Lo logré Hermano mío Buah Que guapo está Ha venido a mi Atraído por el escudo Oxidado Y lo he imbuido Y lo he imbuido De partículas Jalar Samacenta Uff Este poema Ha estado guapísimo Basta ¿No ves que Samacenta Está sufriendo? Es culpa mía Por no impedir Que me quitaran El escudo Oxidado Caga Es culpa tuya Salta de ahí Adelante bestia Muestra tu verdadero rostro Saca a relucir Tu carácter violento Y revela al mundo entero Quienes son los falsos reyes Uff Me las bosque a ella Ah No hermanito mío A mí no Encamínate hacia la ciudad Y siembra la destrucción A tu paso Está intentando reprimirse Desesperadamente Pero no logra Contenerse Samacenta Yo le daría la misma medicina Que a los otros Pokémon Pero ni idea de si funcionará Contra un Pokémon legendario Fuera de sus casillas Y que ni se te pasa por la cabeza Intentar capturarlo Aunque me dé rabia decirlo Creo que lo único que puede tenerlo Es Manolo Nosotros protegeremos A la gente de la zona Tú céntrate en tranquilizar a Samacenta Manolo que viene Sentado Pero déjame cogerlo Tío Tengo una Master Ball Hijo de Perry Hostia que bonito Tío Que bonito Que bonito Escudo recio Ya empezamos La defensa aumenta Nivel 70 Estoy por el tirado de la Master No puedes lanzarle una Pokéball Pues Lo único que se me ocurre Es Morir Porque es que me saca mucho nivel Uff Vaya musicote De pueblo fantasma Guau Le quito asombroso Y este bicho Que tipo es Tío 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 Que me diga El acero Algo de eso Eh Digo así Lleva final A ver si lo quemo Algo ¿No? Caramontón Bien Es lo que pretendía Digo que me toque Y se queme De una puta vez Lleva final Así le va un poquito El ataque Eso es Amigo Eso es Y mi restito Siempre guiando Por culo Que no falten Ay 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 La carita Que más Perro Pues A ver Lleva final O me voy a tener Que curar ya O si Uff La defensa me ha bajado Y yo de verdad No es momento De fallar Shurri Shurri De mía Bueno Shurri O no Un momento Pero bueno Yo creo que no me mata De una Aunque me haya bajado Ahí está Aguanto bien No puedo hacerlo Escúchame Cuando pierdes El tipo fuego No se puede Porque esto Ya no es normal ¿Sabes? Esto es brutal Eh Golpe calor Ahí ya no le puedo A una Defensa férrea Se está poniendo duro Como mi huevo Que te sube Defensa aguantado mucho Joder Como para hacer un ataque físico Madre mía Pero si le he quitado un mojón Hasta hay que cambiar ya Porque no te ves que está como Un peñasco de duro A ver Pues algo Lucha Tiene algo de lucha Tiene algo de lucha El pájaro El volador Le reviente Hola ¿Qué tal amigo? Me saca siete niveles Es que cuidadito Con la hostia No me pueda Menos mal Que soy error También Bueno A cero Me Quemadito Y ahora un poquito De pico de pollo Y si que rápido Claro Bueno rápido No me saca siete niveles También hay que verlo Pico taladril Obviamente me aguantas Quemadito Y ya no me aguantas otro A ver Defensa férrea Sí, sí Intenta, intenta Es muy bonito este problema Y lo podría haber cogido Con ir a vida que tiene Aunque quemado Lo hubiera tenido Lo hubiera tenido chungo Eh Para tomar por cosa Me ha tenido una oreja rota Tío Hola, hola Una oreja rotita Eh Y un cinco mil Que dice loco Llamar 57 Ahora un momento Para evolucionar A todo el mundo Y ya super happy Nada Sasa Samasendra ¿Estás bien? Samasendra Se une a tu equipo Paul Ten cuidado Ah Toma ano De perro Y la cara Cabrón Sian 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 Si lo estás viendo Cabronazo Que estás ahí Con los chorizos Corgados Senta Vaya diálogo Gracias por salvar El pelleo Sian Vaya giro De 360 A ver De 360 Pero yo soy así Bueno Parece que sigue Sin poder controlar Toda esa energía Manolo Esto no me mola nada Voy a perseguir A Samasenta Sigue un poco loco Por si no te ha quedado claro Esto le pertenece a Samasenta Y no a ti Devuélvelo ya Ay Qué pico de tocha Siempre Puedo recuperar el escudo Siga Y le escupe Y voy a cobrar los escalones No voy a hacer a Thompson Otro con la oreja rota Sassian Venga Mátalo 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 Ah Te lo ruego No hagas daño Mi hermanito Sassian Punto suspensivo Morse Sassian Te mira fijamente a los ojos Según a tu equipo Sassian Cabronazo Pregúntate a mi equipo Por favor ¿A qué estás esperando? Y como se gira sobre sí mismo Como un auténtico robot Estaba cantando Cantado Perdón Que nuestro campeón Sabría poner orden Juraría que el Pokémon Este Te está esperando Ah Uy Qué guapo En plan Rayquaza Rayquaza Pues si es el momento De guardar ¿No? Hacer el típico guardado Quita al Koalosa Que lo va a quemar Hijos putas Supongo que no me habrán curado Obviamente Son así de desgraciados Así que me curo yo Vamos a meterle un poquito De Hiper Potion Vale Tengo Poco Minuti Poco Minuti Corvinai Y vamos a guardar Y vamos a ir A despedir el episodio Porque soy así de perro No me cabrones Que el vídeo lleva ya una hora Es que me estoy petándolo El espacio del ordenador Y de la cámara Y de todo Pensaba Que el evento Posterior a la liga O el torneo este De campeones O como se llame Este raro Pensé que iba a ser Un evento cortito Pero está siendo Bastante largo E interesante Pues la verdad Que me ha molado Ha estado guay de hacer No sé si una vez Que captura este Ya se acaba Y el otro El Paul captura Al otro Ya se acabó Como no lo sé Pues voy a dejar Como el último vídeo Definitivo ya Que me imagino Que será el siguiente Yo me imagino Que esto ya no me puede quedar Una hora Ni de coña Ni más de una hora Seguramente sea Un vídeo corto El último Para vuestra salud Y nada Juego Bastante bonito Entre comillas Fácil por las ayudas Pero bastante bonito Me lo estoy pasando Muy bien Como lo veo el tiempo Y nada Esperad al menos Que os estéis Entreteniendo conmigo Y si no Pues habrá que esperar Que acabe Que ya le queda poquito Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo ¿Vale? Hasta luego Capullo y deis Chao